¡Ay, Dios mío! ¡Kailey! ¡Mi amor, qué belleza! ¡Ay, qué lindo! ¿Ya le dijo gracias a papi? Gracias, papi. No le gustó, creo yo. ¿Y, Kaley, qué pasó con la cama? ¿Te gustó o no? Me gustó. ¿Te gusta o te encanta? Me encanta. ¿Va a tirarse el tologán? ¿Y el tologán? ¿Y las escaleras? ¡Hola! ¡Uy, qué linda! ¿Y las escaleras? ¡Hola! ¡Hola! ¿Ya comió lo de mi hijo? Sí. ¡Ay, gracias! ¡Tírese, pues! No le da gracia porque no tiene gracia. Aquí camine, ve. Después le vamos a poner el colchón. De aquí agárrese, ve. De aquí, ve. Ve. ¡Vamos, pues! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Sin miedo! Sin miedo al éxito, Kaley. Camine, pues. ¿No se cae? No, no se cae. La voy a agarrar de la mano, pues, va. Después le vamos a comprar el colchón. Ok. Ok. No se me caiga. Va. Espéreme. Dale, pues. No me caigo de la cama. No. Dale, pues. Está bien bonita. Está bien bonita. Y le vamos a elevar un poquito. Ajá. Y le vamos a poner... Algunas cositas de arriba. Como techo para que la... Techo. Miren. ...